¡Buenas noches! Ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo masculino cubano de softball clasificó hoy a la superronda del torneo panamericano con sede en Argentina al vencer hace poco más de media hora a República Dominicana tres carreras por dos. La selección de nuestro país empató el juego en el sexto inning aprovechando la deficiencia del torpedero dominicano y luego el cubano Luis Raúl Domínguez empujó las dos decisivas con cañonazo al center. En el box, Guzbel Plutín se anotó la victoria por segundo día consecutivo con un sólido trabajo hoy como abridor. Espere declaraciones del equipo Cuba en el programa noveno inning de Canal Caribe. Mañana nuestro país enfrentará a México a las 11 antes meridiano hora de Cuba con transmisión en vivo de radio y televisión. En cuanto al béisbol, Villaclara se coló hoy momentáneamente en zona de clasificación. La tropa del tricampeón Pedro Jova derrotó a Matanzas 3 por 0 con excelente trabajo monticular de Javier Mirabal y el octavo rescate efectivo de Randy Cueto. Julio Miranda y Ariel Díaz pegaron un par de imparables cada uno para la causa naranja. Los cachorros de Holguín siguen ganando terreno en zona firme al vencer a Guantánamo 6 por 2. El mentor Héctor Hernández trajo a salvar a uno de sus multioficios en la Lomita, el derecho de Yusmel Velázquez, que no ha tenido buenos números este año, pero es una de las principales cartas de Holguín. Por su parte, Granma le ganó a Santiago 16 por 8 y las avispas siguen contra las cuerdas, sobre todo porque ese picheo no les está ayudando en este final de campaña. Hoy mismo tuvieron que emplear a 8 lanzadores, pero los actuales campeones no tuvieron clemencia con sus vecinos. Oswaldo Abreu se fue de 6-4 y Alex Kemmer Sánchez trajo un cuarteto para la goma. Mientras, Industriales noqueó 10 por 0 a Pinar del Río, con trabajo completo de Pavel Hernández, que se ha reencontrado con su verdadera calidad en sus últimas salidas. Y así el Santoya empujó 3 para los Leones de la capital. Las Tunas superó a Santi Espíritus 9 anotaciones por 3, con la novena victoria de su principal abridor este año, Alejandro Meneses, quien exhibe el mejor promedio de ganados y perdidos del campeonato. Por los Leñadores, Andrés de la Cruz empujó 4 y Héctor Castillo conectó 3 imparables. Cienfuegos perdía 6 por 0 y le viró al revés el juego a Mayabeque para ganarles 11 por 9. En este choque, los huracanes explotaron a Hermes González, pero increíblemente los elefantes se transforman y afilan sus bates cuando pichea Hermes. Yusniel Ibáñez, con buenas cercas incluido, remolcó 5 para los cienfuejeros. Los Toros de Camagüey, ya muchos lo han dado por muertos, pero ellos se niegan a entregar las armas. Y hoy se impusieron 7 por 2 con otra joya de picheo de José Ramón Rodríguez, quien ponchó a 9 en 6 innings. Por cierto, Ciego de Ávila anda ya por 5 derrotas seguidas, y no creo que peligre su clasificación, pero a esta hora, este comportamiento de los Tigres preocupa. Finalmente, recuerden que Artemisa y la Isla no jugaron hoy por retraso en la transportación, y mañana efectuarán doble programa desde las 10 antes Meridiano. Y cierro con la Champions, pues el Manchester City le ganó hoy al Real Madrid 4 goles por 3 en la ida de las semifinales. Mañana chocarán Liverpool y el infiltrado Villarreal. Y hasta aquí el Deporte. Buenas noches. Buenas noches.